por esta situación. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Y bueno, nosotros estamos observando el panorama de acá, de la parte donde se pueden comprar y vender dólares por estos efectos que puede tener el anuncio de hoy. Hay algunas medidas, como ustedes lo anticiparon, que se están adelantando dentro de lo que puede llegar a ser conocer algunos puntos de este decreto de necesidad de urgencia. Pero vamos a ver cómo en estos momentos está la cotización del dólar, porque queremos conocer si ya hay repercusión o no del DNU este que se va a conocer esta noche. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Contanos, ¿cuánto cotiza la moneda extranjera? En este momento nosotros estamos trabajando el dólar en 940 para la compra y 990 para la venta. Menos de mil pesos, podríamos decir que es un título, Omar. Menos de mil pesos entonces el dólar. Así es, es un buen título. ¿A pesar de lo que podemos observar con todos estos anuncios que se iban a dar por el gobierno nacional? Así es, a pesar de los anuncios se está manteniendo en ese precio. Pasa que se debe a la oferta de dólares que hay del público saliendo por las compras navideñas. En esta época siempre se mantiene un poquito más abajo de lo que es precios de páginas, por ejemplo. ¿Es como que se desprende la gente del dólar? Sí, se desprende porque siempre tienen para ese gastito de compra navideña, algún regalito, algún electrodoméstico que quieren renovar. Ahora, ¿le llama la atención a usted que por ejemplo el Blue esté más barato que el dólar tarjeta? Sí, es algo que llama mucho la atención porque hay mucha diferencia de 200, 250 pesos que nos hace, nos deja un poquito preocupados. ¿Preocupa o es algo que le llama la atención? Nos preocupa muchísimo porque siempre fue el dólar tarjeta una referencia para nosotros y que haya tanta diferencia es un poquito alarmante. ¿Y hay gente que le dice, por ejemplo, el dólar se mantiene en este precio pero las cosas aumentan? Sí, le llama mucho la atención por eso. La inflación sube, las cosas suben, pero que el dólar baje es llamativo. Jorge. No, por favor. Sí, sí, Omar. Hay para preguntarle también si ellos tienen alguna expectativa con los anuncios de esta noche, si puede haber también alguna de estos artículos del paquete que estén justamente relacionados con el dólar, con la moneda extranjera. ¿Ustedes tienen expectativas con respecto a los DNU, con el DNU de hoy para ver si va a afectar también a lo que puede ser el movimiento del dólar? Sí, estamos muy a la expectativa porque no sabemos en qué va a poder afectar todo lo que va a ser las compras con el exterior más que nada, que nos va a marcar una expectativa de lo que va a pasar. O sea, si hay algo que puede llegar a ocurrir sería mañana el efecto, digamos. Sí, el efecto mañana. Hoy creería que va a estar tranquilo, pero estamos muy a la expectativa. Entonces, te comprometigo para mañana si podemos ver qué efecto hay, digamos. Muy bien, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la vez. Bien, Omar. Entonces, tranquilidad, por ejemplo, en esta agencia. Y vamos a ir unos metros más hacia la esquina para que vos veas también cómo está, por ejemplo, en otros lugares también el movimiento por esto de la compra o la venta de dólares. Vemos que por ahí se puede observar, ya te voy adelantando, algún movimiento de otras personas que están haciendo fila en otra agencia. Y bueno, no hay filas largas y hay que decir que hasta hace días atrás el dólar superaba los mil pesos y ahora está a 990 con todo lo que se puede llegar a presumir que tendría como efecto este anuncio de hoy, de esta noche, de Javier Milay con este decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Hay movimiento, Jorge, en lo que es el casco céntrico por las movilizaciones que hubo hoy a nivel nacional. ¿Cómo se observa la plaza? La plaza está tranquila, Omar. Recién a las 5 de la tarde se llevaría a cabo lo que es una especie de concentración en Plaza Belgrano de la multisectorial, como si también de la íntegremial, según nos manifestaron, nos confirmaron hoy algunos dirigentes gremiales. Pero tiene que ver con más protestas a nivel local que a nivel nacional, según nos manifestaron los propios gremialistas. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la información. Lo que sí se ve es algunas compras de fin de año, eso sí se está observando. Y el movimiento, Omar, fíjate que ya no es el habitual a esta hora, que era bastante vacío en época de clase todavía. Ahora vemos que hay más movimiento en las partes de la vereda y también el movimiento de vehículos a esta hora de la jornada, ¿no? ¿Los precios se mantienen, Jorge, más o menos? ¿Ha visto algo de los precios? Bueno, sí, hay algunos precios que están variando. Hay algunos que están aumentando todos los días, sobre todo los de la mercadería, eso es lo que nos decían. Y sobre todo los regalos están, en algunos, tratando de mantener alguna oferta con algún porcentaje de descuento, para ver si pueden también tener alguna venta y movimiento de ventas en esta parte de lo que es ya el acercamiento de los regalos de Navidad y todo lo que es fin de año, ¿no? Eso sí se está viendo. Estamos viendo que, por ejemplo, hay negocios que están abiertos, hay una perfumería al frente, después tenemos una joyería también en otro lado y están abriendo a esta hora. Así que me imagino yo que van a ser horario corrido algunos otros negocios, ya cerraron sus puertas. Bien, vamos a esperar, entonces a ver qué pasa para el fin de semana, ya con la noche buena, también con la Navidad.